Señoras y señores, presentamos a Nairita Todillo, estrellita de chingas, con amor y cariño para todo el Perú. Mi pueblo de Chilcas, qué hermoso eres, cerro de abuelos de Eucalipto, cerro cerrito de Luzma Punta, bien testigo del pueblo de Chilcas. Patroncito San Santiago, que es el patrón de mi pueblo, con tu bendición y tus milagros, trae a tus cieles desde muy lejos. Para mi hermoso distrito, Santiago de Chilcas, se canta tu hija Nairita Toribio, con amor y cariño. Y el 25 de julio, nos vamos a la fiesta del patrón San Santiago, con amor. Te huarca yo, te collo coso, qué bonito se divisa, todo el valle de Andapa, a la merced minas el dorado. Mi pueblo de Chilcas, qué hermoso eres, con tus segundas encantadoras, esta cocha, mi cococha, solo recuerdo que pasó ahorita. Mi pueblo de Chilcas, nunca te olvidaré, tu plaza de armas, tu hermoso paisaje, solo te pido, no cuentes a nadie, cuando pasaba con mi abrazino. Mi pueblo de Chilcas, nunca te olvidaré, tu plaza de armas, tu hermoso paisaje, solo te pido, no cuentes a nadie, cuando pasaba con mi abrazino. Esa vueltecita, Marina Marisol Rodríguez Salas, por Santiago de Chile. Y las manos arriba, las manos arriba, Ingeniero Gennardo Vedón, Nildo Zotero, Salud, Salud, Rufino Casimiro. Esa vueltecita, vamos, Nailita, las manos arriba, Ingeniero Gennardo, esta vueltecita va a haber murido. Eva Ramírez, como baila, como goza, se vacila, así, así, qué bonito.